Estas son 5 inolvidables inauguraciones de los mundiales de fútbol Y es que cada 4 años el mundo celebra una fiesta Y claro, no es cualquier fiesta, ya que se trata de una verdadera pachanga futbolística En el cual se unen países de todo el mundo para disputarse una sola cosa Y es el título de mejor equipo de fútbol del mundo Y claro, como toda fiesta, esta también tiene un anfitrión El cual se encarga de llevar a cabo toda la organización del festejo Y sin duda alguna, una de las partes más importantes de esta fiesta es la inauguración En donde el país anfitrión le da el toque que él quiera Pero hay casos en los que estos países se han lucido completamente Han tirado la casa por la ventana Y han hecho de esto un verdadero escenario de muchas emociones Así que hoy te presento 5 inauguraciones que han perdurado por décadas y lo seguirán haciendo El puesto número 5 es para Argentina 1978 Ya que la decimoprimera copa mundial de fútbol se desarrolló en Argentina entre el 1 y 25 de junio de ese año El remodelado estadio de River fue el escenario principal de lo que ocurrió ese día Un celoso control para casi 80 mil personas Un discurso grandilocuente Una rutina gimnástica espectacular Y una suelta de palomas al aire que sin duda es algo que caracterizó mucho a Argentina El torneo fue disputado en 6 estadios Repartidos en las ciudades de Buenos Aires, Rosario, Mar de Plata, Córdoba y Mendoza Sin duda alguna, esta fue una de las mejores inauguraciones de los mundiales de fútbol Algo que recordaremos para siempre Es por eso que Argentina es merecedora del puesto número 5 en este top El puesto número 4 es para Estados Unidos 1994 Ya que la decima quinta copa mundial de fútbol se desarrolló en Estados Unidos entre el 17 de junio y el 17 de julio de 1994 Vengan ustedes, muy buenas tardes Está en estos momentos la presentación del espectáculo que va a dar por inaugurado Este decimoquinto campeonato del mundo Acá en la hermosísima ciudad de Chicago Ubicada a las orillas del lago Michigan En el estadio Soldier Field Estados Unidos por primera vez en la historia fue elegido como sede del mundial Esta fiesta de fútbol sin duda ha sido una de las mejores pachangas Y claro, pues Estados Unidos contaba con un desarrollo económico que les permitió tirar la casa por la ventana Se caracterizó porque cada que mencionaban a los países que jugarían en el mundial Colocaban la música tradicional de los mismos Mientras personas hacían el baile tradicional de su país Gracias al desarrollo económico y la infraestructura de dicho país El evento tuvo un gran éxito Marcando cifras históricas de asistencia de público y recaudación financiera Que incluso son imbatibles hasta el día de hoy Si hay algo que destacar en este mundial Es a Diana Ross Pues Diana puede que sea una leyenda en la música soul Pero sus dotes con el balón en los pies Quedaron en la evidencia en la ceremonia de apertura del mundial de Estados Unidos Ya que Diana solo tenía que meter el balón dentro de la portería Para que ésta saltase por los aires Pero ella echó el balón fuera del arco La fiesta también quedó marcada por la caída del escenario de la estrella de televisión Oprah Winfrey Sin duda una de las celebraciones más divertidas y con grandes sorpresas Las cuales quedarán en la historia del fútbol El puesto número 3 es para Corea del Sur Japón 2002 Ya que la Copa Mundial de la FIFA Corea del Sur Japón 2002 Fue la 17ª edición de la Copa Mundial de Fútbol Y se realizó en Corea del Sur y Japón Entre el 31 de mayo y el 30 de junio del 2002 Corea del Sur y su tradicional rival regional Japón Unieron fuerzas para acoger el Mundial 2002 Ese esfuerzo común significó que todo fuese paz y armonía entre los dos países Y con una inauguración muy colorida Ambos países tiraron la casa por la ventana Algo que destacó en esta presentación Fue el orden con el que llevaron a cabo dicho acto Mucho orden y disciplina fue lo que resaltó en esta inauguración Pues claro, es algo que destaca a estos países asiáticos Si hay algo impresionante que destacar en este Mundial Es el jugador turco Hakan Sukur Pues marcó un gol a los 11 segundos en el partido contra Corea del Sur En el que se convirtió en el gol más rápido de la historia de los Mundiales El puesto número 2 es para Alemania 2006 La Copa Mundial de la FIFA Alemania 2006 Fue la décimo octava edición de la Copa Mundial de Fútbol Siendo la segunda ocasión en que dicho país organizaba este evento La FIFA decidió invitar a la misma a todos los campeones mundiales vivos Entre los que destacó Pelé Todo comenzó con la supermodelo alemana Claudia Schiffer Entrando en el césped con la leyenda brasileña Y tres veces ganador de un Mundial Pelé Ambos se quedaron pasmados Cuando dos personajes caracterizados como Hansel y Gretel Fueron atacados por unos bailarines de polka La ceremonia dirigida por Christian Streich Se centró en la tradición y las costumbres bávaras al principio Y acabó con un espectáculo más moderno Con la actuación del viejo rockero alemán Herbert Braunmeier Quien interpretó el himno del torneo Pero el momento más emocionante Fue sin duda alguna El de la entrada de los campeones mundiales Que desfilaron por primera vez en una ceremonia de este tipo Finalmente Las banderas de los 32 países participantes Entraron en el campo Al son de la música En el momento en el que el público Era regado con confeti Después de poco más de media hora Concluyó una ceremonia inolvidable Que encandiló A un público cuyo entusiasmo fue creciendo A medida que por fin Se acercaba ya la hora del arranque del torneo más importante del mundo Y llegamos al puesto número 1 Sudáfrica 2010 La copa mundial de la FIFA Sudáfrica 2010 Fue la decimonovena edición de la copa mundial de fútbol La competencia se celebró en Sudáfrica Entre el 11 de junio y el 11 de julio de ese año Siendo la primera vez que el torneo se disputaba en África Era un estadio totalmente lleno Y con un aroma africano inconfundible Los sudafricanos abrieron el mundial Con bailes y canciones tradicionales sudafricanas Formando líneas apuntando a cada una de las 9 sedes del mundial Conectadas estas con varias pantallas gigantes Posteriormente hubo un guiño al Yabulani Que fue en ese entonces el balón con el que se disputaron los partidos En la ceremonia del estadio Soccer City de Johannesburgo Hubo muchos decibelios de música tradicional Aviones del ejército Un escarabajo pelotero gigante Y en el cual participaron más de 1500 artistas en la elaboración de este espectacular escarabajo Algo por lo que recordaremos este mundial Es gracias al Pulpo Paul Ya que se transformó en un suceso mediático durante la copa del mundo Se hizo famoso por sus vaticinios de los resultados Incluyendo las semifinales como también la final Sin duda alguna una de las más grandes fiestas de fútbol que han existido Sudáfrica se lució con esta inauguración La cual recordaremos mucho si quedará para la historia Como una de las mejores inauguraciones de los mundiales de fútbol Y esto ha sido todo amigos Comenten cual ha sido la inauguración que más les ha gustado Y sigan disfrutando de esta fiebre del fútbol que aún no se termina Nos vemos ¡Gracias!